Yo soy criollo sencillo, del laú del tapil, cortador de ladrillo, teja y baldosil Y ahora a mi nogalea le vengo a decir las tímidas palabras de mi rinmero alado Que a un pecho sometido mucho le han costado, usted me hace poeta y yo vivo inspirado La veo cuando pasa, bordeando el calambrado y me entra un chirichiri por todos mis lados Yo soy criollo y me inspiro, enamorado, segúndalo Nogaleña de luna, boquita ilusión, fresca aguita de alquive, donde bebo yo Morerita con sombra para mi calor Distante pasa siempre y a veces me avergüenza saber que la codicio por más de la cuenta Usted me hace poeta y yo vivo inspirado Si alguna vez paloma la gano a mi costado Te juro que yo entrego hasta el carro a tal Yo soy criollo y me inspiro, enamorado